Dice arriba, 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 arriba Y hasta la sabrosura Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba apretao Y me apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenia el ojo clavao Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que oyeran mi suegra Dijita no me estés tanto, mira que estoy confocado Mejor bailemos abierto porque se hace más refinado ¡No, no, no! Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente ¿Qué decía la suegra? ¡Ay que hierno tengo yo tan pulido y tan decente! ¡Ja, ja, ja! Yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado Vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le vi que no fue a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento ya sea todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba ya este versito ¡No, no, no, no! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Que siga, que siga! Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente ¿Qué decía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay que hierno tengo yo tan pulido y tan decente! ¡Ja, ja! Yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado ¡Ay, vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado! Pero para complacerla y seguirle la corriente Le vi que lo fue a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento ya sea todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba ya este versito Báilemos al viento, que me ha repinado ¡Pegao, pegao! ¡Pamo' el asuelto, me tiene zampao ¡Ay, no, no! ¡Pegándome brilla, me bailo pegado! ¡Mi suegra me mira, me tiene pegado! ¡Chequeado! ¡Me tiene, me tiene chequeado! ¡Más caída que! ¡Y este es Avalanche, orquesta! ¡Bailamos al viento, que me ha repinado! ¡Vamos a bailar suelto, lo peor zampao! ¡Pegao, me guía, si bailo pegado! ¡Mi suegra me mira, me tiene chequeado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oyeme muchacho, sí! ¡Y ya tú sabes! ¡Bailadora! ¡Y en la...